¡Vamos a ver! ¡Gracias! Gracias a Horacio Sabed, felicitaciones a Pato Salazar. Necesitamos decir que estamos en camino real, necesitamos decir que vamos a ver... No se queda sorprendido. Estamos delante, lo vemos hacer estas cosas y sin embargo... ¡Qué maravilla! Helmuth, el mago Larraín, ha estado con nosotros. Y la corbata reapareció en perfectas condiciones. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿De qué manera se hace? No nos explicamos. El hecho es que delante de todos nosotros... Quiero contarles una historia. Cuando nació, lo bautizaron Benjamin Earl Nelson. Y nació en Henderson, North Carolina, por allá cerca de los años 40. Trabajó con un grupo que se llamaba The Crowns. Después empezó a grabar con el grupo The Drifters en 1959. Save the Last Dance for Me. Gran éxito en 1960. Muchos éxitos más. Uno de ellos, Spanish Harlem, Stand By Me. Grandes triunfos. Es lo que se llama un baladista dramático. Resulta que cuando uno ve a grandes figuras de la música norteamericana llegar a, vamos a ver, tan humildemente, tan modestamente, tan proporcionalmente a lo gigantes que ellos son. Hoy mismo en los Estados Unidos, Music Trans es un tema que está en las listas de disco, en las listas de music, en las listas de toda la popularidad de las revistas como Billboard y Cash Rocks. Nos damos hoy la gran alegría. Tenemos hoy el gran honor de presentarles a una de las más grandes figuras de la canción norteamericana en los últimos 15 o 20 años. Ben A. King. Bienvenido, Ben. Bienvenido, Ben. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido que estés aquí. No, 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 no. Bienvenido, Ben. ¡Gracias! 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 Ha sido muy grato conocer a Ben A. King Aparte de eso quiero decirles que aparte de todo lo que dije hace un momento sobre la sencillez de los artistas cuanto más estatura más sencillos hemos conocido a su esposa his wife is upstairs is from Manhattan de la isla de Manhattan is that the place where you live? I live now in New Jersey I was raised in Manhattan creció en Manhattan pero vive en New Jersey did you imagine ever to come to Chile? no very pleased to be y estoy muy contento de haber venido what did you think of Chile when they call you Ben we need you on Chilean TV qué pensó de Chile cuando le dijeron por teléfono Ben lo queremos traer a la televisión chilena what did you well what I thought was this is my very first time in South America and I've been dying to get here I've heard quite a lot about Chile siempre había oído mucho de Chile y estaba como dicen ellos la expresión me moría de ganas de venir a Sudamérica es la primera vez que vengo y estoy feliz de que haya sido en Chile do you sing amor de Gabriel Ruiz do you do you speak a little Spanish? no no unfortunately no next time next time next time and ten words at least de la musica disco yes esta viva o va a morir it's live the disco music is live or it's going to die soon well I think it's going to stay alive for a while I think people are still in the mood to dance and enjoy themselves so I the music will change but the feeling will stay la musica va a cambiar los sentimientos se mantienen y la gente siempre que se pueda bailotear un poquitito ok let's do it let's do it Ben ok bye there is a rose in Spanish heart a red rose up in Spanish heart it is the special one it's never seen the sun it only comes out when the moon is on the run and all the stars are leaving it's growing in the street right up through the concrete but soft and sweet and green there is a rose in Spanish heart a red rose up in Spanish heart oh oh with eyes as black as corn then looks down at my soul it starts a fire there and then I lose control I'll have to beg your pardon I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden I know, I know, I know I'm going to pick that rose And watch her as she grows In my garden La 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 Have a little fun Stap your hand It's all right When the night Has come And the land is dark And the moon is The only light I say darling No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me And if the sky That we look upon Should tumble and fall Or the mountain Should crumble To the sea I say darling I say darling I won't cry I won't cry Won't you stand by me Stand by me Stand by me I say darling Darling, darling Darling My darling Darling Won't you please Won't you please Stand by me Stand by me Won't you stand by me I said baby Won't you stand by me I said darling Won't you please Stand by me Stand by me Thank you very much Thank you I'll see you soon again Ok Now Ben Elkin Ben Elkin Desde hace 20 años Una de las más grandes figuras De la música popular Y ese stand by me Con el que cerró su actuación En nuestro Vamos a ver de esta noche Desde Camino Real En Televisión Nacional Y en Radio Nacional Es justamente Uno de los clásicos Está considerado Uno de los clásicos De la música negra De todos los tiempos Ben Elkin Ben Elkin Por 20 años Gran figura Aquí lo hemos tenido Felices de haberlo tenido No